Frente a las amenazas de los dirigentes de la Asociación de Trabajadores Bananeros, ASTAC, que es una organización que ha venido denunciando la situación de los trabajadores bananeros y agrícolas justamente por las empresas grandes, nacionales y transnacionales. En este campo específicamente nosotros hemos constituido un sindicato en una empresa transnacional que se llama Arca Continental, cuyo nombre comercial es Coca-Cola, que se conoce comúnmente, y fueron despedidos en esta constitución del sindicato y legalización de la directiva definitiva, fueron destituidos cuatro dirigentes. Estamos nosotros haciendo acciones para que se puedan reintegrar los trabajadores despedidos, pero sin embargo nosotros vemos que hay un acoso constante a los compañeros que han constituido esta organización.